Que te quedas conmigo Una vida entera No, sí que está todo bien No sé, siento que capaz Sentí que es un poco raro Que te voy a pasar No me molesta Pero no, no te estoy haciendo Una escena de celos Te estoy diciendo que me doy cuenta Y que si estás enamorado de ella Me parece muy feo Que tengas que tragártelo La verdad yo prefiero siempre Saber la verdad Y si me duele, sí, que me duela Y seguiré para adelante Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciega Eres mi compañera, Francesca Mi soporte Mi furia Nos elegimos Y nadie nos ha obligado a hacer esto Estar juntos Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Tú eres mi mujer Tú eres mi pasado Tú eres mi futuro Y eso es mi mujer Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes Mientes Lo sé